Me tiene que contar Vicente por qué este cuadro que donó para la subasta dice que lo tienen que poner en la cocina. No lo sé, luego nos lo contará, pero ahora vamos a dar paso a un vídeo, un reportaje del Preventorio. Vamos a recordar las instalaciones del Preventorio. Estamos aquí, seguimos en el Preventorio de la ciudad de Gandía con la hermana Sor Juana. Muy buenos días, Sor Juana. Muy buenos días. Me llama la atención porque Argentina, y sigue tomando mate. Por supuesto, es un producto nacional además, creado por el Señor. Pero usted me estaba diciendo que cuando entró a la hermandad, cuando entró para ser monja, no sé cómo se dice en manera verdaderamente, se había olvidado del mate. No, renuncié a todo, pero fue una gran alegría para mí cuando comprobé en las fiestas patrias, se tomaba mate en la comunidad. Después se fue acrecentando y al comprobar que realmente para mi salud resulta satisfactorio, continuó. Son poquitos en ayunas, dos o tres mates, pero me vienen perfectamente. Hermana, vamos a, con vuestro permiso, vamos a recorrer un poquito el Preventorio y le invito a que sea usted la que me comente paso a paso cómo fue construido este Preventorio. Vamos allá. De acuerdo. Existía una pequeña casita aquí en la montaña que un sacerdote definió como una rosa blanca nacida en medio de la roca y dijo lo siguiente. El rocío de los buenos le dan su frescor y el sol de Dios le sonríe. Y efectivamente, hemos venido de Argentina, acompañada por la superiora, su María Teresa Cacelia, que el señor ya se la llevó. Y al encontrarnos en este lugar tan estéril, jóvenes como éramos, no dijimos nada, pero nos amparamos ante un cuadro de la Virgen, con la advocación de Nuestra Señora de los Amparados, y aceptamos la casa en esas condiciones, sin agua, sin luz, distanciadas de la población. Y la madre, la superiora, al vernos así un poquito afectadas por el sitio, nos dijo, Dios nos ha traído aquí y aquí tenemos que florecer. Bajo ese lema, hemos seguido. Y continúan y veremos ahora qué bien que han florecido. Llegué aquí al preventorio y me encontré con Sor Juana. Subimos hablando unas palabras y le dije, hermana, me hace recordar a Libertad Lamarque. Y resulta que es su artista preferida, y aquí tenemos su libro, con una dedicatoria que dice, Con todo mi amor, besos, 11 del 9 del 86, Día del Maestro Argentino. Hermanas, ¿es usted maestra también? Bueno, sí, efectivamente. Pero aquí no, ejercí aquí hasta el año 65. Ya después, por la cantidad de trabajo que teníamos, era imposible dedicarnos a la escuela. Entonces solicitamos al ministerio, nos lo concedió. Tenemos cinco maestros. Sus objetivos. ¿Por qué no me cuentas, Sor Juana, un poquito, cómo es el día? Un día de una religiosa aquí, en el preventorio. Bueno, no se lo puedo realmente explicar bien, porque esta casa es una cajita de sorpresas. Hoy son ustedes los que, no digo que han venido a interrumpir nuestra tarea, contrario, porque sabemos que para un fin benéfico y para que la gente, los españoles, conozcan esta obra. Sí que realmente no le puedo definir cómo es el día. Solo le puedo decir que nos levantamos muy temprano. Y esas son las primeras horas que son realmente nuestras. Al principio de esta entrevista hemos estado hablando de que, incluso religiosas, cuando comenzaron esta gran obra del preventorio aquí de la ciudad de Gandía, no se creían las propias religiosas de que iba a llegar a tanto, ¿no? ¿Y cómo, qué es lo que le desea a usted? Bueno, yo basándome en las palabras del Señor en el Evangelio, que cuida de los pájaros y viste a las flores, reafirmamos nuestra fe y puesta enteramente la confianza en Él. Seguimos adelante porque fueron grandes las oportunidades que se nos presentaron para desempeñar nuestra misión en distintos pueblos de aquí de la comarca. Incluso en Castellón. Pero el Señor quiso que fuese aquí. ¿Son cuarenta y cuántos? Cuarenta y cinco años. Cuarenta y cinco años aquí en el preventorio que me imagino muchísimas anécdotas. Bueno, sí, muchísimas. Por ejemplo, voy a contar una, una de las tantas que podría contar. Teníamos con nosotras una hermana que era uruguaya, pero no alcanzaba ella a quedarse con nosotras porque veía realmente la pobreza que reinaba. Y por razones de su nacionalidad tenía que marchar a Valencia para entrevistarse con el cónsul. Y no teníamos dinero. Y me dice a mí, seguro que no tiene dinero para qué, para el viaje. Y digo, sí. Confiadamente, yo me fui a la capilla, se lo pedí a la Virgen. Y en un libro muy viejo que nos habían regalado, se me ocurrió leerlo. Y de ahí se les surgieron cien pesetas, arrugadísimas como el libro, que les sirvieron a la hermana, hablo de esto del año cincuenta y cinco, ¿no? Para ir, volver y traer caramelo a los niños. Me están, me estuvo encontrando gente de aquí dentro. Me han dicho que no todos los tiempos del preventorio han sido como estos. Ahora todavía se necesita la ayuda de todos, porque no llega el dinero, no llega. Y se necesita, se sigue necesitando la ayuda de todos. Pero hubo tiempo en que usted tuvo que ir a los pueblos de la zona a pedir limosna, ¿no? Bueno, yo no he ido. He ido, sí, la madre superior, sus hermanas. Yo siempre me he quedado mirando la casa y llevando el peso de la misma, ¿no? Una casa que pensó que eran cuatro paredes, ¿no? Exacto. Y se fue ensanchando, él la fue ensanchando, el señor la fue ensanchando, para que todos, para albergar a cuantos quieran venir, a visitarla e incluso a quedarse en ella. ¿Cuántos niños tenemos ahora? Hablemos un poquito de los niños. Los niños son unos 48, 49 niños. Y el problema que regía allá en el año 53, era después de una guerra, gente que emigraba de Andalucía, sin trabajo, enfermos, era el motivo por que solicitaban venir aquí. Y ahora existe otro. La droga, la separación, el alcohol. Y esos niños aquí reciben la atención de vosotras y están aquí durante la semana, de lunes a viernes, ¿no? A viernes porque es deseo de la comunidad, tanto de los profesores, que también vivan un poquito el ambiente de su familia. Ustedes, madre, están aquí, trabajan, se esfuerzan, trabajan muchísimo, lo he visto. Eso está impoluto, de limpio, de bonito todo. ¿Cuál es la recompensa que le pide usted a Dios? ¿Qué pago le pide usted a Dios? ¿Qué recompensa le pide? ¿Cuál es su mejor recompensa? A mí me lo dijeron, pero quiero ver si usted me dice lo mismo. Yo lo único que recompensa es que quiero solo a él y que él esté contento de nosotras. Eso yo creo que sí. Pero cuando, por ejemplo, viene alguna exalumna de mucho tiempo y usted la ve casada, realizada con una familia, ¿no le alegra en su modo, yo? Muchísimo. Hace unos días llegó una que había tenido un bebé de 15 días y me lo voy a notar. Inmediatamente lo cogí en mis brazos, lo llevé a esta capilla. Una satisfacción grandísima. ¿Se sentía un poco abuela de esa criatura? Incluso soy ya bisabuela. Madre, ¿cuántos niños han pasado por aquí? ¿Cuántos niños han conocido? Centenares de niños. Y de ellos todos, de todos tengo un gratísimo recuerdo. Y sé que algunos no vienen por la distancia, que no se para. Pero el Preventorio lo llevan dentro del alma y del corazón. ¿Cuál es su deseo para el Preventorio o cuál es su deseo personal para esta Navidad? Bueno, gracias. Gracias. Gracias.